Gracias Jehová Gracias Jehová Gracias Jehová Te quiero agradecer Lo bueno que has sido contigo Bendito su amor La mañana oh Jehová Te quiero agradecer Lo bueno que has sido contigo Bendito Salvador Ahora soy feliz Cantando mi Salvador Ahora soy feliz Hirviendo mi Salvador Sí Señor A ti te cantaré Sí Señor A ti te alabaré Sí Señor A ti te cantaré Sí Señor Sí Señor A ti te alabaré Sí Señor Te adoramos Padre A la mañana Damos gracias Gracias por tus maravillas Gracias por esta sexta producción Que el próximo Cristo Andrés Bendiga a los Señor Ayúdame más Esa es la voz Esa es la voz Que me pasó Álvaro López Cada mañana oh Jehová Te quiero agradecer Te quiero agradecer Lo bueno que has sido contigo Bendito Salvador 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 lo bueno que has ido conmigo, bendito salvador, ahora soy feliz, cantando mi salvador, ahora soy feliz, inviéndome salvador, si señor, a ti te cantaré, si señor, a ti te alabaré. Te seguiré cantando, a pesar de luchas y pruebas, solo te pido maestro, que tu me des fuerza para seguir adelante, justamente con el agrupación nuevo Sinaí, ayúdamos con Dios. Te adoramos Madre, te adoramos Señor. Madre, te adoramos Señor. Madre, te adoramos Señor. Madre, te adoramos Señor.